Gracias por ver el video 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 ¿Qué opinas tú de la actitud de la policía? Considero que a pesar de que son mandados, el hecho de que sean tan violentos con nosotros de forma innecesaria dentro de las micro y dentro de comisaría es inaceptable ¿A ustedes le hicieron algo después en la comisaría? En la comisaría no, absolutamente nada, pero las chicas de mayor de 18 años las hicieron desnudarse innecesariamente ¿Y quiénes le hicieron desnudarse? ¿El mayor de la comisaría? Los carabineros, no tengo conocimiento de eso ¿Cuál es tu nombre? Tú se burra, apoderada de Gabriela Campos, del octavo y del IC1 ¿Qué están ustedes haciendo acá hoy día? Hoy día estamos haciendo la conferencia de prensa denunciando un poco las agresiones y por el actuar de fuerzas especiales desmedidas por parte del Estado y del profesor en este caso porque el día de ayer las alumnas venían de vuelta tranquilamente, pacíficamente caminando por la calle a una cuadra de liceo, carabineros, fuerzas especiales se fueron encima y fueron golpeadas todas las niñas bueno, fueron detenidas prácticamente 20 de las cuales también yo fui o caí detenidas junto con ellas en el intento de defender ¿Qué te pasó a ti? Bueno, yo recibí golpe, un golpe aquí en la cara y otro en las piernas tengo moritones, seis niñas también fueron golpeadas, fueron niñas golpeadas con los mazos, otras con los bastones arriba de los buses también fueron golpeadas, o sea, el actuar de carabineros fue totalmente desmedido sin provocación alguna o sea, no se justifica el operativo y el gasto innecesario económico que está haciendo el Estado con relación a estos operativos de accionar de manera desmedida hay que considerar que el IC1 son algunas con excelencia académica, son todas chicas tranquilas señoritas, que no necesitan la piedra, no necesitan la capucha y de igual forma se actúa de manera violenta por parte de carabineros ¿Y estaban participando en alguna manifestación o iban caminando? No, iban caminando, iban más de dos mil niñas que venían de vuelta al liceo después de haber ido a entregar un documento y apoyar a los niños de los otros liceos porque estas niñas tampoco están en toma, tienen un paro reflexivo y venían de vuelta totalmente tranquilas, gritando, cantando y Fuerzas Especiales se fue encima con todo, con violencia brutal ¿Y en la comisaría qué pasó? En la comisaría, bueno, ahí a las dos mayores de edad se las hizo desnudar de manera que se dieron un par de vueltas para que, no sé cuál era la intención, la intención era totalmente para humillarlas también me pasó lo mismo a mí porque soy mayor de edad y eso, o sea, algo totalmente humillante para las luelas, creo que no era necesario efectivamente parece que es un procedimiento que debe hacer carabineros pero considero que para las niñas no era necesario ¿Qué opinas tú del actuar del Ministro del Interior y su orden que puede dar para que Carabineros actúe de esta manera? Yo siento que efectivamente el Ministro del Interior que le está dando todo el pie a Carabineros para que hagan lo que quieran porque nosotros ayer y en el momento de la detención me preocupé de hablar de Arto con Fuerzas Especiales y ellos, lo único que dicen es que son mandados y que el procedimiento es mandado directamente desde arriba, desde la institucionalidad entonces, y si no hay tampoco procedimientos específicos para cada situación entonces eso significa que el Ministerio del Interior está dando libre albedrío a Fuerzas Especiales para que actúe ahora yo no sé si están muy estresados, no sé qué está pasando, pero esto no correspondía al día de ayer precisamente ni tampoco a los niños, porque eran todas niñas de 12 a 15 años, en su mayoría ¿Van a poner alguna demanda? Sí, efectivamente ayer, durante la detención, afuera de la comisaría había bastante abogados y organizaciones apoyando también a las niñas y van a hacer una querella en conjunto con los padres y apoderados y los alumnos, porque ya esto es demasiado Muchas gracias 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 por ver el video.